Las Mujeres de Mendoza Hoy traigo un recuerdo del vino nuevo que emborrachó Un atardecer Concepción del Uruguay, guay, 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 chú Qué perfume sencillo se respiraba en tu aliento La luna pareció más blanca por primera vez Un atardecer Esta es una chacarera para toda la gente Que se molesta en aplaudir y gustar de una canción Qué lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece Un atardecer Un atardecer Qué lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece Un atardecer Río uno, río dos, río tres y río cuarto Mirada transparente que parecías un árbol Allí quedó un verso por un momento olvidado Un atardecer Santiago, flor, tranquila y si es de enero mejor Fiesta del mediodía que hace coquillas al corazón Y historia quieta y masa para contar con una guitarra Un atardecer Un atardecer Esta es una chacarera para toda la gente Que se molesta en aplaudir y gustar de una canción Qué lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece Un atardecer Un atardecer Un atardecer Que lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece Un atardecer 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 Un atardecer